Hezbollah lanza desde Líbano cohetes contra la mayor ciudad del norte de Israel. El grupo Hezbollah lanzó un ataque contra un enjambre de drones contra Haifa, la mayor ciudad del norte de Israel, en el que resultaron heridas seis personas. Mientras tanto, Irán reanuda los vuelos en los aeropuertos del país, que permanecían cerrados desde el pasado 1 de octubre. Macron pide que se deje de suministrar armas a Israel en el conflicto en Gaza. El líder francés también dijo en la entrevista que Líbano no se puede convertir en la nueva Gaza y llamó a la desescalada del conflicto. El presidente galo acaba de publicar un tuit hace unos minutos en hebreo en el que habla del aniversario, se cumple hoy, de la guerra de Gaza. Netanyahu le responde, espera que sus aliados impongan restricciones y que no fortalezcan la leja del mal iraní. Hoy tengo un mensaje para el presidente Macron. Israel se está defendiendo en siete frentes contra los enemigos de la civilización. Estamos luchando en Gaza contra Hamas, esos salvajes que asesinaron, violaron, decapitaron y quemaron a personas el 7 de octubre. Estamos luchando en el Líbano contra Hezbollah, la organización terrorista más fuertemente armada del mundo, que estaba planeando una masacre aún mayor que el 7 de octubre en nuestra frontera norte. Marine Le Pen avisa de que la falta de apoyos de Barnier podría llevar a unas elecciones anticipadas. Le Pen habla de la débil legitimidad democrática del gobierno del primer ministro, de Michel Barnier, ha sido en un mítin en Niza, donde habló del mal desempeño de la economía francesa, de los pocos apoyos que tiene Barnier, por lo que prevé unas elecciones anticipadas en menos de un año. Todo esto una semana después del inicio del juicio a ella y a su partido por presunto desvío de fondos. El Eurogrupo se reúne a las puertas del primer ciclo presupuestario con las nuevas reglas fiscales sobre la mesa. Comienzo del nuevo curso presupuestario al que va a acudir Carlos Cuerpo como ministro de Economía Español. Como todos los años, los estados están obligados a remitir a las autoridades comunitarias, como tarde el 15 de octubre, sus planes presupuestarios. España sigue actualmente con los anteriores presupuestos, así como la senda de déficit. Cristina Herrero, presidenta de la AIREF, habló así en el aniversario de Radio Inter Economía. ¿Cuál es el reto económico? Según nuestros cálculos, tendremos que realizar aproximadamente un ajuste de algo más de cuatro décimas de PIB en los próximos años y eso implica que en términos de gasto, nuestro gasto no podrá crecer más del 3%. A nosotros nos sale en torno al 2,7% y eso es muy por debajo de lo que viene creciendo el gasto público en la última década, por lo menos, que está AIREF. ¿Altos funcionarios chinos detallarán medidas de crecimiento económico? Será mañana. Conoceremos el paquete de políticas de crecimiento económico, optimización estructural y el impulso sostenido del desarrollo. Hoy las bolsas chinas permanecen cerradas, el resto de bolsas asiáticas se muestran en positivo. Tenemos al índice Hang Seng de Hong Kong, subiendo más de un 1%, el Nikkei japonés, más de un 2,3% de revalorización y el Kospi coreano, 1,3% de ganancia intradía. Hoy conoceremos en Estados Unidos crédito al consumo y balanza presupuestaria mensual, las ventas minoristas de la eurozona y los pedidos de fábrica de Alemania. Con todo esto, ya menos de una hora que abran las bolsas europeas, las tenemos ahora mismo con símbolo mixto. El DAXETRA alemán sumó un 0,3%, la bolsa española un 0,3% también, los 11.689 puntos antes, a menos de una hora, para que abran las bolsas. El buen dato de empleo de Estados Unidos en septiembre aleja un nuevo recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El mes pasado se crearon 254.000 nuevos puestos no agrícolas, muy por encima de los 150.000 esperados. Más cosas que nos deja el día. Bruselas ratifica los aranceles a los coches eléctricos chinos con la abstención de España. Siguen adelante los aranceles tras una votación con 11 abstenciones. España aboga por negociar con el gigante asiático. Este voto, evidentemente, es coherente con nuestra posición de intentar reforzar la negociación hacia adelante entre ambas zonas, de la Unión Europea, con productores y las autoridades chinas también, para ser capaces de encontrar una solución negociada, acordada, entre todas las partes. A pesar de la medida, Olof Yil, portavoz de la Comisión Europea. La razón por la que continuamos negociando de buena fe, dice, con nuestros homólogos chinos, es porque queremos encontrar una solución, ha dicho. La ministra de Sanidad se abra la posibilidad de la baja flexible. Mónica García asegura que sería la sanidad pública quien dijera en qué caso se puede hacer y no la patronal. Incluso los propios médicos nos dicen, incluso algunas asociaciones también de pacientes, nos dicen que a lo mejor la reincorporación al trabajo tiene que ser paulatina. Y tenemos que buscar mecanismos para que esa reincorporación sea paulatina. Dicho esto, por supuesto, el acto médico de la baja médica no lo va a decir Garamendi, ni lo van a decir las empresas. La ministra está respondiendo a las palabras de Antonio Garamendi en el aniversario de Radio InterEconomía. Para empezar, me gusta cómo se ha planteado. Es decir, el ministerio plantea un tema, llama a los agentes sociales y dice, vamos a verlo. Por tanto, para empezar, está abierta la mesa para que podamos explicarnos o ver primero por qué, de qué manera y tal, cada uno en su posición. El ministro de Política Territorial pide al Partido Popular rectificar sobre los menores migrantes. Torres pide volver a la mesa de diálogo sobre la ley de extranjería para la distribución entre las comunidades de los 6.000 menores migrantes que tutela Canarias. Las reflexiones, rectifique porque se ha equivocado gravemente. Y por tanto, que retome otra vez la vía de la institucionalidad y la de la búsqueda de la solución. Desde el Partido Popular, Ayuso acusa al Ejecutivo de no estar controlando el problema y destaca los problemas de convivencia. Se intenta salvar la cara abandonando a los inmigrantes, a su suerte, por toda España. Y eso, claro, que genera problemas de convivencia. Que, en realidad, hay veces que tengo la duda si es lo que quiere. Y la ley Mordaza encarrila otro intento de reforma antes de cumplir 10 años. El acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno y Bildu encarrila esta reforma que, a priori, salvarían los escollos que hicieron fracasar el anterior intento cuando Esquerra y Bildu tumbaron la modificación de la ley en marzo del 2023.